En AC Software creemos en el poder de la innovación y llevamos más de 28 años desarrollando soluciones tecnológicas. Más de 500 profesionales y más de 100 clientes nos acompañan. Cientos de casos de éxito nos avalan. Esta no era la excepción y Agromovil, una empresa que busca usar la tecnología para mejorar la calidad de vida, nos puso un reto. Reforzar la relación entre pequeños agricultores, transportadores y compradores con el fin de promover el comercio de productos agrícolas y la optimización de rutas para una logística eficiente. La realidad. 1.300 billones de toneladas de alimentos se desaprovechan a nivel mundial. Más del 50% se pierde en fases de producción y post cosecha. La solución. Diseñamos y elaboramos una app para apoyar las tareas de compradores, productores y transportadores de productos agrícolas basados en User Experience. Una minuciosa selección de los perfiles de cada uno dio como resultado una aplicación móvil ajustada a sus necesidades. El productor carga en la app todos los productos que tiene disponibles. El comprador hace su oferta por dichos productos y el transportador escoge la mejor ruta de acuerdo al algoritmo de ruteo. Una red de distribución eficiente y clara. El impacto. El productor recibe un pago justo. Y el comprador productos de buena calidad. La búsqueda de clientes y la entrega de productos es óptima. Tiempos de respuesta inmediatos entre oferta y demanda. Así, asesoftware y agromóvil, nos unimos para crear una app sin precedentes en el mercado agrícola. También creamos soluciones tecnológicas que impactan la forma de hacer negocios en compañías de sectores como salud, retail, financiero, seguros, consumo masivo, Contáctenos y convertiremos sus ideas en proyectos tangibles a partir de la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Info arroba asesoftware.com багé. Absoge. Habla. Háben las care. Gracias.